Mariano López, Camila Civis, Tuke García, estás escuchando el de Estapabocas. Gustando los alfajores de Juana la Loca que vamos a regalar, se los vamos a anunciar esta tarde, a ustedes les va a llegar un mensaje directo por Instagram, diciéndoles te ganaste las dos cajas, vas a reventar comiendo. Qué ricos estos alfajores de Juana la Loca. Impresionante. Estamos con el comediante, guionista, actor, músico. ¿Eres la parca también en El Gran Juego de la Oca? Hoy no vino como la parca. No. Está presentando un espectáculo en el Andermovie, bienvenido Germán Bernández. ¿Qué tal? Bernardo. Bernardo. Ahí va. Pero está bien, no te preocupes, es algo que ha pasado histórica, me han dicho de todo. ¿No te dicen Bermúdez? Bermúdez, Bernardes, Berardi, cualquier cosa. En el liceo es un mal de familia ese ya. Bernardo. No vine de la parca, pero ando de capucha siempre por la duda de que salga el aguro de golpe. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, muy bien. ¿Sabes lo que me gustó del atuendo de Germán? La casaca verde de Tiranos Temblada, estupenda remerda. ¿Por qué querés arroñar una? Me la regaló el propio Agustín cuando hubo un especial de verano de Tiranos Temblada en el que él puso todos los temas del verano que siempre salen, estos son todos los temas del verano, y yo había hecho una canción en Joda que se llama Esta no es la canción del verano, y estuvo en el especial de verano todas las canciones del verano y mi canción de Este no es, esta no es la canción del verano, y después de ahí tengo la camiseta. Muy linda. Para contar, ¿qué significa haber estado en Tiranos Temblada? Porque es un montón, ¿no? Sí. Te da pila de exposición en un momento, cuando él lo hacía más asiduamente, digamos. Yo tengo una muy linda relación con él, yo trabajaba en un kiosco en la calle Durazno y Pablo de María, y él tenía la productora, él estaba en Montecristo a la vuelta por Pablo de María, entonces él y sus hermanos, el Lechu, que también trabaja en el mundo de la moda, eran clientes del kiosco y tuvimos una muy linda relación. ¿Estás ahí vos en esa esquina? No. Esa esquina ahora se cotiza. Es un supermercado. Claro, bueno, un poquito hacia el Liceo Zorrilla estaba el kiosco, que ahora no sé, creo que hay un depósito de ese supermercado, donde estaba nuestro kiosco. Ahora está a pasitos de Magnolio, ¿no? Exactamente, a la vuelta. Todos restaurantes son. Todo, todo, todo. Teníamos que haber vendido después, pero bueno. Te lo bajás en ese kiosco y te cruzabas con algún kiosco rando. Con él, y en la época en la que Facebook era el boom, él arrancó con un proyecto que es la previa, no sé si todo el mundo lo sabe esto, tenía un proyecto en Facebook que era Carteles Graciosos, se llamaba en un álbum que él ponía, carteles que la gente encontraba o que él encontraba en la vía pública, y él hacía comentarios sobre el cartel, que era lo mejor, eran los comentarios de Agustín. Y con esa impronta, después hace el primer video de Tiranos Temblad, que era el de una señora robando flores en el cantero de Boulevard Artigas, creo, algo de eso. Nos lo manda a los que seguíamos su proyecto de Carteles Graciosos, como vos, tengo esta idea. Ustedes son muy jóvenes, pero yo les voy a decir que lo de Carteles Graciosos es heredado de un espacio que tenía Telecataplum, en los 80, en Canal 12, que ponían la canción Adiós Juventud, con el estribillo Parece Mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo, y ponían todos carteles insólitos que había en la capital del país, y muchos con faltas de ortografía. Lo más divertido igual acá era el enfoque que Agustín le daba a eso, tiene un humor exquisito, y me sirvió pila, sí, obvio, es uno de los videos que más se vieron en YouTube de lo que tengo de esa época. Estás presentando en el Andermovie Pasajero en Tránsito, que es un espectáculo de humor, pero vos lo habías hecho en pandemia, ¿podés ser? Bueno, es como una versión previa, que estrené en 2020, yo en 2019 me junto con Fernando Sanjiao, comediante argentino, docente de stand-up, hablando de mi material de que yo tenía hasta ese momento, y él me dice, está todo bien esto que estás haciendo, pero estaría bueno que, teniendo en cuenta que durante toda la vida te pasaste viajando, que hagas humor sobre viajar, porque entre medio de lo que estamos hablando contás anécdotas de viajes, y son súper interesantes, entonces lo empecé a escribir con intenciones de estrenarlo en 2020, en 2020 aparece la pandemia, no se puede viajar, y lo adaptamos con Ernesto Muniz, el director, a un espectáculo en el que proponíamos como, bueno, ahora que no se puede viajar, viajemos desde el escenario. Y Pasajero en Tránsito es como una especie de segunda parte, hoy en día que sí se puede viajar, que cambiaron muchas cosas en cuanto a los viajes, es como, bueno, hablar de viajar, de lo lindo de viajar, pero desde el humor. Sí, aparte, perdón, ahora estamos en un boom, ¿no? Sí. Después de un par de años sin viajar. Mariano también, no, para. Bueno, es que yo soy muy viajero, y claro, ahora arranqué, la gente está como loca por viajar, no sé si tienen amigos o conocidos en agencias de viajes, por suerte están laburando a food, y te dicen, vos, yo tengo un amigo que es agente de viajes, y me dicen, vos, no doy abasto, están al nivel de cuando, están al nivel de la época de las vacas gordas, vendiendo pasajes. Germán, ¿cuál es el último viaje que hiciste, antes de la pandemia y del primero después? Antes de la pandemia me fui a Brasil, fui a actuar a Paraná, una cosa muy interesante, un instituto de español en la ciudad de Londrina, me contrataron para ir a cerrar el año lectivo, siempre hacían como charlas TED con los egresados, digamos, cada egresado del instituto de español daba una charla sobre lo que hacía en su empresa o cosas por el estilo, y parece que le dijeron a la directora, onda vos, no tenemos más ganas de hacer charlas TED, hagamos otra cosa, La Loca propuso hacer un show de stand-up, y me llevaron a mí como a ser maestro de ceremonia y cierre del espectáculo en Londrina, en Brasil. Hacer stand-up en español, en Brasil, fue el último viaje, y ahora el último que hice fue a Buenos Aires, hace dos, tres semanas, que fuimos con el Gaucho Influencer, que estuvo actuando en Calle Corrientes. Empecionante, estuvo por acá el Gaucho. Sí, bueno, y fuimos para allá, que estuvo precioso todo el viaje hasta la vuelta, que demoramos 36 horas en volver de Buenos Aires. Ah, pero ustedes no se pusieron a salvar al globo. No, no nos pusimos a salvar al globo, porque estábamos encerrados adentro del barco. No, no sabía lo que fue. No, no, pará, nos dejaron encerrados, tipo, horas. Horas, 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 horas. ¿Y eso que fue por una tormenta? Sí, y no, porque Bukebus estaba viajando, y Colonia Esprez, que es donde estábamos nosotros, no, y hubo unos relajos, hubo gente intentando hacer un motín, tipo, gente a los gritos. ¿Puertos cerrados por la niebla, verá? Supuestamente, sí, no sabemos qué tan real. Veo. Gente gritando, vamos a tomar el free shop, y nos vamos a comer y tomar todo lo que hay adentro, pero en plan, ¡guá! Y no se movía. No, estábamos en el puerto, estábamos en el puerto con el barco parado. No, claro, pero tal vez el agua se movía y todavía estamos ahí arriba. No, 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 pero era todo lo que tenía. Tengo fotos que parece de una película, o sea, lleno de gente en el piso sentada, gente a golpe de puño con los empleados de la gente, no, no, maravilloso. Unas señoras que fueron las que terminaron haciendo que el barco saliera gritando, todos ustedes están en el barco porque cinco viejas lo consiguieron. ¡Mirálas! Ellas se fueron a hacer compritas. No, no sé qué habían ido a hacer, pero lograron que el barco volviera. Buenos Aires está lleno de grupetes de amigas. Sí, sí. De todas las edades. Las amo. Y está lleno sobre todo de Uruguay en los Pharmacity. Es como el punto de encuentro de uruguayos. ¿Querés encontrarte gente de Uruguay? En Buenos Aires andás a Pharmacity y está todo el Uruguay haciendo puertas. Comprando algodón. Comprando algodón, pasta de dientes. Sí, sí. Con mucha felicidad. Es hermoso. Con mucho descuento. Es hermoso. El descuento de otro precio. Pero, por ejemplo, ¿te querés comprar un blister de ibuprofeno o de paracetamol? ¿También sale más barato? Sí, sí. Todo. Sí, lo que no te venden, onda, si te querés comprar cuatro cajas, te dicen no, tranquilo. Se quedan sin stock. Claro. Para que el tráfico no... Ya se convierte en tráfico de medicamentos. Entonces, ¿estás mezclando anécdotas de viajes recientes? Porque mis padres emigraron a España cuando yo era muy chiquito. Entonces, desde que tengo cinco años, cuatro o cinco años, estoy viajando. Hay anécdotas de esa época. Viajar en los noventa no tiene nada que ver con lo que es viajar ahora. Desde las cosas buenas, ¿no? Si viajaron en los noventa, te subías al avión y eras gardel. Pedías lo que quisieras. Y aparte, no había controles en los aeropuertos. Nada. Llevabas una pata de jamón adentro de la valija. Todo. Lo que quisieras. Podías llevar a tu perro. No pasaba nada. Antes del once. Era el mundo antes del once ese. Yo viajé con un ALF de peluche. Cuando me fui a vivir a España, viajé con un ALF de peluche que nunca pasó por ningún escáner ni por ningún control de nada. O sea, podía tener dos ladrillos adentro del ALF que no se enteraba nadie. Incluso te decían, qué lindo cómo viajas con el ALF. ¿Viste? Y ahora llegás a decir la palabra bomba y ya terminás preso. Y además que en el avión levantabas el dedo así y pedías lo que quisieras. O sea, quiero tomar tónica de Namibia y te la traían y te agradecían por haber pedido. ¿Viste? Ahora 6 dólares un vaso de agua. Total. Todo eso está en el espectáculo. Hay algunas cosas que hablaban de alfajores. Acá que ya les agradezco el regalito de Juana de Luca. Le hicimos un regalo. El alfajorcito. En Málaga no hay alfajores. No existen los alfajores. Mi infancia fue esperando que algún... Porque aparte otra época. Ahora en el corte inglés vas y conseguís lo que quieras. O sea, yerba moncayo con el yuyo más raro del mundo lo encontrás en el corte inglés. En aquel momento precisabas un uruguayo que fuera para España y te llevara alfajores, yerba. Y era un bien preciado. Hay algo que se llama fosquito, que es como una especie de pionono enrollado, como con crema doble adentro, una cosa bañada en chocolate. Y uno se hacía la ilusión. Igual que con el dulce de leche. Que hervíamos leche condensada para hacernos la idea de que estábamos... Y parece más al marjar chileno que a otra cosa. Mirá, igual pasan los años y te siguen pidiendo cosas si te vas para España. Hay cosas que se ve que no encuentran allá. Yo, por ejemplo, la última vez que fui, que fui a visitar a un amigo que vive en Granada, su esposa y él me pidieron varias cosas. Por ejemplo, tuve que llevar varios... Y va el chivo. Tuve que llevar varios blisters de Perifar Flex. Por favor, traete unos Perifar Flex. Puede ser... El uruguayo es súper medicado. De él y de su esposa. Creo que ahí hay un tema de controles allá también, de que no te venden tan fácil. Tipo un antigripal, como lo compras acá como si fuera un paquete de azúcar. No es tan fácil en España. Y después, la hermana de ella me mandó mucha... Las dos son reposteras, fanáticas de los postres. Me mandó mucha cosa para hacer este postre, cosas dulces. Yo decía, pero ¿no tenés en España esto? No, no. Esto de esta marca que se ve en Guay mucho mejor. Berretines. Esos son berretines. Y si vivís en Granada, no podés tener dolor de cabeza, además. Te vas a la Alhambra, te sacas en el pastito y se te va automáticamente el aire de la sierra. Te vas a la casa de García Lorca en Fuentebaquero y ya está. Se te va. ¿A qué edad volviste? Volví a los 11. Hice toda la primaria en España. Y volví a los 11 años para acá. ¿Y cómo estuvo esa adolescencia llegando acá al país? Estuvo bien. Fue un poco rara. Muy diferente. Yo hasta el día de hoy no me acostumbro al clima de acá, al frío. Málaga no existe. Hay un mes en el que no podés ir a la playa. El resto del año tenés nueve meses de playa, con unas playas hermosas. Te abrigás un poquito en el invierno y cuando te querés acordar se fue. Pero, ¿viniste directo a Montevideo? Sí. ¿Y le encontraste algo novedoso, algo lindo? Acá hay esto. Estaba la familia. Creo que fue el único motivo. Hoy en día a mí hay un montón de cosas que me gustan de acá. Estoy en la dicotomía todo el tiempo de cuando estoy acá extraño estar allá y cuando estoy allá extraño Uruguay, el carnaval, un montón de cosas. ¿Saliste carnaval? Salí en Aristófanes en 2018 y en 2020 en Queso Magro, fue una maravilla. ¿Para qué preferís de las dos cosas? Porque en Aristófanes tenés que bailar. Murga, 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 Murga. Bailé muy poquito. Yo soy murguista. Estuve 14 años en Murrajoven. Salí en Aristófanes porque tengo muchos amigos ahí y tenía ganas de salir con ellos. O sea, hubiera salido en el conjunto, fueran lo que fueran, revista, humorista, hubiera salido igual. ¿Aristófanes es la que iba a ver Daniel Sturla? Seguro. El arzobispo de Montevideo. Sí, tengo historias, tengo historias, tengo historias de eso. ¿Era hincha usted? Sí, yo fui parte ahí, yo no profeso, no soy católico ni salesiano como la mayoría de ellos. Sturla estuvo en un ensayo una vez y propuso bendecir el ensayo y nos propuso invocar a María. Yo no tenía ni idea de lo que estaba... Entonces, los que no compartan, si quieren, pueden salir. Y yo dije, ni loco, me voy de acá. No me pierdo. No quiero ser el hereje. Porque además me puede servir para un futuro show. Exactamente. Y ronda con Sturla ahí, todos, vamos a invocar a María, cerraron los ojos y bajaron la cabeza en silencio. Nadie dijo nada en el primer momento. Todos levantaron la cabeza y se miraron en señal de qué bien andamos volando para invocar a María. Fue como que todos estaban de acuerdo. La sintieron. Y yo quedé ahí como, pero no hicieron nada. Yo pensé algo como más, un, dos, tres, un pasito para adelante. María, tipo, que iba a aparecer ahí. Y no, no pasó. Tipo, se ve que la invocan por Bluetooth o algo que ellos, tipo, entre ellos saben, pero... Como el Eddie, que el Eddie busca a Cristo por Wi-Fi. Exacto, bueno, ahí está, por Wi-Fi. Si no estás conectado a la red, no te enterás si la invocaron o no. Pero cuando les ves la cara decís, bien, bien, anduvieron bien. Vas a hacer entonces otro show con anécdotas de carnaval. Bueno, puede ser. Capaz que más adelante. Me falta salir más en carnaval. Tengo, tengo como... Salí mucho Mura Joven, en carnaval anduve en la vuelta. Fui, en su momento, el utilero de Germán Medina en su primera etapa en House. Yo fui utilero de rock muchos años y todo. Entonces, ahí como que le fui a dar una mano. Ay, pero tú trabajaste en todo. En todo. ¿De qué bandas fuiste utilero? Fui utilero del popo romano durante muchísimo tiempo. Empecé como tiracable. Terminé siendo su asistente de producción. Fue el que me metió... ¿Cuántos roles que hay ahí, no? Muchísimos. Tiracable, yo no sabía. Tiracable, lo único que haces es eso. Agarrás los cables y los llevas al escenario. No, pero tenés que arrollarlo, tenés que arrollarlo. Ahí el vikingo, que mucha gente lo conoce, gran stage manager acá en Uruguay, fue el que me enseñó a doblar los cables. Porque no se doblan de cualquier manera. Si te los entras a doblar con el codo, te matan. Es tipo... Está todo mal. Se duelan con los dedos, así. Es la clásica, la del codo. La del codo y te dice, rompes todo el cable. Entonces, el cable tiene su propio doblez. Los que sepan de música, que estén escuchando, saben lo que estoy hablando. Es como con un girito de los dedos, el cable casi que se lo dobla solo, tipo en segundos. Acá debe haber gente en la radio que sabe lo que estoy hablando. Creo que tal vez Bruno rueta. Para, recordemos, todo para ir al pasajero en tránsito. Sí, mañana, sábado 6 de agosto, a las 23 horas, después de la función del gaucho influencer. O sea, yo voy a estar en el teatro desde las 5 de la tarde, más o menos, tengo función con él. Y después la mía. Está él de invitado en mi show, además. 23 horas, quedan poquitas entradas. Somos hermanos de escenario. Somos hermanos de la comedia y de la vida. Vivimos juntos un tiempo y todo. Sí, sí, sí. ¿Te sellaron bien? Yo soy de Montevideo. Vivo en El Pinar ahora hace casi dos años. Él, cuando yo vivía en Montevideo, en Ciudad Vieja, estuvo viviendo en casa un tiempo. Fue un momento muy fructífero para los dos a nivel artístico, porque estábamos todo el día juntos. Fuimos a actuar a muchos lugares. Muchas anécdotas de viajes que vamos a contar tienen que ver con el tiempo que vivimos juntos. Una vez, a él le llegaban las ofertas, más que nada, y yo era como el que armaba la logística y los gastos de cuánto nos va a costar, no sé qué. Un día nos llegó una invitación para ir a actuar a Cazupá y me dice, tenemos una invitación para actuar en Cazupá, ¿cuánto nos puede costar los gastos? Y yo digo, para ir hasta Brasil. Y me dice, ¿cómo Brasil? Digo, Cazupá, para mí era tipo cartel de agencia de viaje, onda Florianópolis, Bombas y Bombiña, Cazupá. Se mató de risa una hora y media, más o menos. Cuando llegamos a Cazupá fue lo primero que contó en el teatro. Sí, claro, me dejó pegado. Está bien, como corresponde. Yo me había mandado la embarrada total. Acá te mandan un recuerdo de Málaga, dice Martín, que extrañan las sardinas apenas cocidas al fuego. Uy, los espetos. Espero volver pronto. Espetos, esos se comen, las pescan en la playa y originalmente las hacían mismo en la arena, hacían fuego en la arena y espetaban ahí, o sea, los espetos de sardina y te los servían. Ahora la municipalidad no lo permite, pero tienen como unas barquitas llenas de arena de la misma playa y te lo hacen ahí arriba. Es como que es lo mismo, pero un par de pisos más arriba. Muy típico de Málaga, el espeto de sardina. Y los boquerones, que es algo que acá no existe. El boquerón es un tipo de pescado chiquito que se hace en vinagre y limón y sal y es muy rico. Lo que es la cocina, qué rico, la cocina española. Qué rico, se come en España en general. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta visita. Mañana todos invitadísimos para ir a Landermovie. ¡Bernardes! ¡Bernardes! Con la R bien puesta. Exacto. Germán Bernardes, un placer tenerte por acá. Todo mío, tenía muchas ganas de venir a charlar con ustedes. Gracias, ¿eh? Nos vamos, Camí. Sí, que tengan un muy buen fin de semana y gracias por estar del otro lado. Que descanses. Un beso grande a nuestra compañera María Eugenia García. Y el lunes ya tenemos por acá todos, ¿no? Con equipo completo. Chau, chau. 970 Universal. Somos periodistas.